En Mireya Refacciones encuentre toda la línea de lubricantes Securi, aceite para motores a diésel, grasas, anticongelantes y mucho más. También somos importadores directos y distribuidores de partes para motor, transmisión, diferencial originales y de reemplazo. Además, enfriadores, bolsas de aire, amortiguadores y filtros. Así es que ya lo sabe, cuando visite Mireya Refacciones, exija el mejor Securi lubricantes.